Compartíamos estas imágenes que son realmente impresionantes y hablan del nivel de contaminación por el cual atraviesan algunos cauces hídricos y en este caso, este arroyo en la zona de San Lorenzo. Hay una mezcla de sentimientos a la hora de mirar esto. Es muy feo, es muy feo porque esto que estamos viendo es un cauce hídrico y simbólico encima de la ciudad de San Lorenzo. Marcos Báez es un vecino de esa zona. Hola Marcos, buen día. Marcos, ¿nos escuchás? Sí, hola, buen día. ¿Cómo están? Ahí te escuchamos. Marcos, arroyo San Lorenzo, primero de Valle, se le conoce a ese cauce, ¿verdad? No, eso no ha sido generalmente un mal arroyo San Lorenzo. Acá en la zona de Valle de San Juan, que allí, San Lorenzo. ¿Desde hace cuánto que está así, Marcos? Y hace tiempo estamos soportando esto. Periódicamente se está tirando ocho de fluentes de la matadería San Lorenzo, acá en el arroyo San Lorenzo. ¿Esa es la matadería municipal? Sí, es la matadería municipal, alquilada por la familia Arce. Porque viste que sorprende nomás que al ser una matadería municipal, en teoría es potestad de la municipalidad cuidar justamente eso, si bien está arrendada, si se puede decir, de igual forma tendría que estar siempre controlando los dueños. Y los dueños, en este caso, son las autoridades municipales. Y no puede ser que como autoridades municipales nos estén valorando ahí el arroyo San Lorenzo y permitiendo esto, Marcos. Sí, así mismo. Nosotros tenemos un grupo acá de vecinos que estamos aglomerados en un grupo llamado Salvemos el Arroyo San Lorenzo. Y hace un mes solicitamos a la municipalidad que declare patrimonio ambiental de la ciudad, a la Junta Municipal de San Lorenzo. Se logró eso para que a partir de ahí podamos accionar contra los que tiran sus fluentes y desechos iniciales al arroyo. ¿Siempre estuvo así o empeoró esta situación en el último tiempo? Sí, siempre estuvo, cada tanto están tirando sus desechos en el arroyo y en el andro tiraban en la hora de la madrugada a la noche, pero esta vez ya le agarramos infraganti. Ok, Marcos, te agradecemos mucho por atendernos y vamos a darle seguimiento al caso. Bueno, bueno, muchas gracias por el apoyo y esperemos el apoyo del MAD, de la municipalidad, de la fiscalía y de la Junta Municipal de San Lorenzo. Claro, que hagan algo, Marcos Páez. La fiscalía y el medio ambiente es urgente. Y especialmente a ustedes también. Gracias, gracias. Ariel Oviedo se llama el ministro de Ambiente y Ariel Oviedo, hasta ahora no sabemos, ¿vale, ya va? Ojalá, ¿verdad? Que el MAD se tome las cartas en el asunto, además de una intervención nomás que entendemos anoche se estuvo realizando, además de la intervención hay que tomar medidas en la manera que se vea, que se refleje las acciones o lo que dicen en los papeles en la realidad que vive la gente todos los días. Me recuerda a lo que pasaba en Limpio, que tuvieron que hacer reiteradas denuncias a los medios como para que sean escuchados por el MAD y también por la fiscalía del medio ambiente. Pero en este caso está el agravante, pues, que es municipal. Sí. Sí. Sí.